Este segundo encuentro que se va a realizar en la universidad el 2 de octubre a las 20 horas en el anfiteatro 2 del pabellón 2 y bueno el objetivo fundamentalmente es la continuidad de todo un trabajo que se realiza desde comunicación académica en cada uno de los ENMAS durante toda la primera etapa del año. Estos alumnos por asistir a un turno nocturno no pueden asistir a las jornadas de puertas abiertas, entonces organizamos este segundo encuentro ENMAS que bueno van a estar presentes representantes de las distintas facultades, representantes del departamento de becas, las autoridades y la idea es trabajar en una primera instancia de manera general contando y comentando las fortalezas de la universidad pública y en una segunda instancia trabajar, se dividen por facultad con docentes, con alumnos avanzados de la carrera y con algunos graduados aquí en la universidad. ¿Y están realizando alguna inscripción para aquellos interesados en participar? ¿Cómo están organizando? No, en realidad inscripción no, están invitados todos los de Río Cuarto y algunos ENMAS de la región. Se está trabajando en articulación con inspección de los centros de enseñanza de nivel medio para adultos. Y bueno, como ya te decía, es la continuidad de todo un trabajo que se viene realizando de manera que ellos también puedan incluir a la universidad como proyecto de futuro. Y este trabajo previo que nos mencionabas recién, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué cuestiones se analizan, se trabajan en esos encuentros que se hacen? Bueno, en estos encuentros fundamentalmente se salió a visitarlos a cada uno en una modalidad de taller donde trabajamos. Esto que ellos incluyen a la universidad en general, no conocen, piensan que la universidad no es para ellos. Nosotros a este encuentro les pusimos una asignatura pendiente. Segundo encuentro, la universidad una asignatura pendiente. Y esto tiene que ver porque al decir de ellos, para ellos estudiar en la universidad es una asignatura pendiente. Nosotros decimos que también lo es para nosotros para seguir reforzando un seguimiento porque sabemos que muchos de los que ingresan no permanecen. Entonces es una asignatura pendiente también al interior de la universidad de seguir pensando y repensando de cómo estos jóvenes que ingresan a la universidad puedan permanecer y tengan todos los acompañamientos para sentirse incluidos en la universidad.